Y después de seis meses estamos volviendo con muchas expectativas y con muchas ganas de seguir creciendo y creyendo que el rugby puede seguir su sustento aquí en González. Ahora, profe, ustedes venían trabajando de manera exhaustiva con lo que era el rugby aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que pasó para que ustedes tengan este parate tan importante? Y más que nada cuestiones de trabajo, estudio de los chicos, cada uno enfrenta diferentes motivos. Por ese motivo dimos un paso al costado por seis meses y ahora por motus propio de los chicos estamos volviendo. En un primer término vamos a hacer únicamente tocata a modo de ablande y también para los chicos que se quieran sumar. Y a partir de la segunda quincena de febrero volvemos con los entrenamientos en sí. Si bien nosotros paramos, los otros equipos no pararon, entonces tienen una ventaja de seis meses por sobre nosotros. Entonces tenemos que volver a ponernos en forma. Ahora, profe, ¿cuándo fue la última vez que ustedes disputaron un partido oficial? En abril contra Galpón, que jugamos de visitante en Galpón. Resultado favorable para nosotros. Así que bien, bien por suerte. Tenían la dicha de ser uno de los mejores equipos de la zona, ¿no? Ahora, ¿cree que le va a costar un poco volver a ese nivel? Yo creía que, mira, de costar todo comienzo cuesta, pero tenemos un capital humano bastante importante. Yo tengo fe en que los chicos van a sacar adelante el equipo. Y sí, como te digo, todo cuesta, pero está en ellos. Está en ellos y en el sacrificio que les impongan ellos. Rodrigo, en tu caso personal, contanos, ¿no? ¿Cómo surge la idea tuya y tus compañeros de querer volver con esto del rugby? Y bueno, mayormente estábamos conversando con un amigo que vino de Tucumán, un cartel que jugaba anteriormente acá. Que vino y nos dijo, che, qué feo que se perdió esto. Y bueno, por problemas tuvimos que abandonar todo. Y le digo, volvamos a empezar. Volvemos a armar, volvamos a armar. De paso aprovechamos haciendo tocata, como explicó recién Dani. Para que más chicos puedan ver y decir, está bueno, me llama la atención, vamos a probar, a ver qué tal. Para la gente que no tiene experiencia, más que nada, aparte de divertirse, es compartir. ¿Cuánto crees que le va a costar a ustedes los entrenamientos principalmente? Y yo creo que mayormente está en la persona. Está en la voluntad de cada jugador y está en la voluntad del compañero de decir, no, mi compañero me está ayudando a avanzar, tengo que seguir avanzando. Porque estamos buscando eso, más que nada una unión. Ahora, ustedes como grupo, me imagino que también les afecta el sentido este de por ahí no contar con un espacio propio para poder entrenar. Y la verdad que sí, es muy complicado. Hay veces donde tenemos que parar los entrenamientos porque o están en uso la cancha o hay ciertas incomodidades. Para evitar generar un conflicto mayormente. ¿Qué pensás a causa de eso? ¿Pensás que quizás debería darse otra oportunidad a este deporte? Y la verdad que sí. La verdad que nunca hay que dejar las cosas. Es como el mismo rugby te enseña, si te caes para levantarte y volver más fuerte. Ahora, ustedes están invitando a todos aquellos que quieran sumarse. ¿Incluso los principiantes pueden hacerlo? Incluso los principiantes, cualquiera. Cualquiera puede jugar rugby desde lo que saben hasta los inexpertos. Cualquier físico, cualquier apariencia. Perfecto. ¿Ahora ya han comenzado con los entrenamientos y más o todavía no? No, todavía no. Empezamos con el proyecto este que se llama Proyecto Tocata. Que es mayormente tratar de buscar jugadores, jugadores y personas nuevas que quieran integrarse. Ya vamos a estar pasando bien los horarios. Pero mayormente a las 8 de la noche, los lunes, miércoles y viernes. Ojalá es que podamos llegar a un trabajo en conjunto con la Secretaría de Deportes de acá para poder hacer algo bueno para el rugby y también para el deporte. Sé que estamos un poquito lejos en el tiempo. Pero ¿usted cree que el impacto económico que vive la Argentina puede de alguna manera afectar, qué sé yo, algún tipo de viaje o algo que ustedes quieran realizar? Y mirá, todos los viajes que hemos hecho nosotros, o por lo menos el 90%, todos han sido a pulmón. Bolsillo mío, bolsillo de los chicos, vendiendo empanadas, panchos también hemos hecho para vender. Yo creo que las intenciones están. Solo falta hacer que crezcan. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con su indumentaria? También, también sí. Hoy por hoy un equipo de camisetas está carísimo. Estamos hablando de 300 mil, 400 mil pesos y de una marca intermedia. Entonces, por suerte tenemos cuatro juegos. Recordamos que cuando empezamos nosotros con la comisión teníamos uno solo. Y a través de rifas, a través de venta de comida y diversas cosas que hicimos para poder obtener las cosas. Hoy ya tenemos cuatro juegos. Perfecto. Profesor, últimas preguntas. ¿Cuentan con el material suficiente para arrancar ya la pretemporada en febrero, hablando de pelotas y demás? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero toda ayuda siempre es bien recibida. Gracias.